Armando Tamés Martínez, Director General de NEMAC. Uno de los elementos más fuertes que nos ayudan a tener una mejor competitividad es nuestra diferenciación en la parte tecnológica. Tener un enfoque que nos permite de alguna manera ver lo que estamos haciendo, compartirlo y también el estar siendo juzgados contra otras compañías líderes en el país. Nos permite de alguna manera ofrecer a nuestros clientes productos de mayor valor agregado y con mejor calidad y costo que nuestros competidores. Eso nos ha permitido convertirnos en el líder indiscutible en la fabricación de cabezas y monoblocos. Es un orgullo para México el poder decir que una empresa mexicana opera como número uno en esta industria. Invito a todos los empresarios en México a invertir en innovación, invertir en tecnología. Nosotros somos un ejemplo de una empresa que empezó con un solo producto, un solo cliente. Operamos en 15 países, vendemos a todos los fabricantes de autos a nivel global y pensamos que el haber invertido fuertemente en una diferenciación tecnológica nos ha hecho crecer en forma rentable y los invito a todos a que inviertan en este país y principalmente busquen diferenciarse en la parte tecnológica y en la parte de innovación. Gracias por ver el video.